¿Cómo me veo? Sé más específico, ¿quieres? ¿Crees que esté transpirando? No, las crecientes manchas oscuras de tus brazos combinan bien con el azul ¿A qué hora es tu cita? 6.30 Perfecto, te quedan dos horas y quince minutos para que la densa nube molecular de perfume se disipe ¿Será mucho? No, es loción de siete manchas Ay, ¿sabes qué? Tal vez esto no sea buena idea No, 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 está bien, y siempre está la posibilidad del alcohol y poco razonamiento de su parte y será una velada romántica Es cierto, alcohol, poco razonamiento, no se irá bien Claro, y la otra posibilidad es que desde hoy puedan sufrir unos horribles seis meses ya que se verán en el corredor hasta que uno ya no se soporte y se cambien a otra zona Debiste parar en velada romántica Pero te advierto que vas a sudar más Soy un chico perfecto y lindo No, hay razón para no ir a un restaurante y tener una bella cena Tal vez dar un paseo, después hablar de las cosas que hay en común, decir ¿Te gusta la cerámica? Adoro la cerámica Luego, una pausa, sabemos qué está pasando Luego, la beso, solo es una tentativa al principio Y luego noto que ella me besa, está mordisqueándome el labio Es que ella me quiere, esto sigue de frente Entonces en ese momento nos vamos a la cama y ella ¿Ya están teniendo sexo ahora? Tengo un ataque de pánico No, oye, bueno, cálmate Si pudiera calmarme no tendría un ataque de pánico Por eso le llaman ataque de pánico Cálmate, está bien Cálmate, está bien